¿Y cuáles son los precios de los combustibles? Porque siempre los hondureños, cada lunes, estamos pendientes si bajan, si suben los precios de los combustibles. ¿Cuál es la tendencia para este fin de semana o la próxima semana a partir de lunes a las 6 de la mañana? Y ahí usted ya puede apreciar un incremento de 76 centavos en la gasolina superior Y un incremento de 68 centavos en la gasolina regular El diésel sube 61 centavos, el croissant sube 68 centavos El gas LPG doméstico se mantiene en su precio mensual de 257 lempiras con 69 centavos El gas LPG vehicular para la próxima semana recibe una rebaja de 30 centavos Prácticamente todos los combustibles incrementan su precio a partir de la próxima semana Pero esto precisamente nos ha colocado en uno de los países con los combustibles más altos en la región Nos cuenta nuestra compañera Alejandra Núñez